Y nos vamos a quedar en la ciudad de Roldán. ¿Por qué? Porque el Instituto Paul Harris estuvo homenajeando a aquellos que cumplieron sus bodas de oro como egresados, 50 años. Estamos hablando de la promoción 1970, que no se pudo realizar, el acto de reconocimiento el año pasado por la pandemia, y la juntaron con la 1971 en un emotivo acto. Estuvieron visitando ni más ni menos que su vieja escuela. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.